Roberto Porta ganó la prueba de mountain bike. En la general de 75 kilómetros, Cristian Franco fue el ganador y el primer lugar en la general de 120 kilómetros fue para Nicolás David. Más de 80 competidores participaron del gran fondo Ruedas con Alas en Rosario, organizado por el Rotary Club de la ciudad, con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto social Ruedas con Alas, una iniciativa de Matías Rubaina. Tengo un hijo que tiene 9 años, que nació con parálisis cerebral y bueno, desde chiquito empecé a hacerle los triciclos adaptados, bipestadores, silla, andadores y bueno, fui haciéndole varios y siempre estuve con esa idea de algún día armarme un tallercito en casa para hacer para otros niños, otras personas también. El primero de enero de este año, Matías comenzó a construir bicicletas para otras familias. Ya van 9 triciclos que se van haciendo, 9 niños que ahora, niños y adolescentes que ahora pueden pedalear y bueno, son 9 familias que la verdad que les ha cambiado la vida, que pueden salir en familia, andar en bici, recorrer caminos con los hermanos y bueno, todos los beneficios que la bicicleta tiene que son infinitos, desde la parte física, emocional, social, de todo tipo. Desde hace un tiempo el Rotary Club Rosario se sumó al proyecto para ayudar a financiarlo. Lo que hace Rotary es pagar todos los insumos de la modificación de la bicicleta. La gente dona bicicleta, pero hay bicicletas a veces que estaban en desuso, entonces se trata de usar la mayor parte posible y Rotary lo que hace es pagar cubiertas, casco, lo que sea. Y Matías lo que hace es toda la manobra que es totalmente gratuita por supuesto y complicada, porque adaptar una bicicleta no es fácil según las necesidades de cada persona. Desde Rosario, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.